Y nos estamos dando este gustito para el noticiero en la previa al cuarto abrazo musiquero porque veían ustedes la prueba de Roxana Carabajal aquí sobre el escenario. Roxana, ¿cómo estás? Bienvenida a la ciudad y un placer tenerte. Bueno, muchas gracias, buenas. Sí, aquí estamos, la verdad que un gustazo enorme poder estar en este abrazo musiquero. Hacía un tiempito que no andaban por la zona, tenemos mucha gente amiga, mucha gente querida que siempre va a Santiago del Estero en los festejos nuestros, en la fiesta de la abuela, la fiesta de los bombos y venimos ahora en cuarteto nomás, pero bueno, con todas las ganas de traer algunas de las canciones nuevas del último trabajo que hemos hecho, que es autóctona y que está en todas las redes por si quieren chusmear, se llama así, autóctona. Y bueno, es de los clásicos que siempre la gente quiere escuchar y bailar y la verdad que muy agradecida con Ariana sobre todo y con todos los que organizan esta fiesta popular y teniendo en cuenta que el tiempo está acompañando hasta ahora. La expectativa, Roxana, es grande, fue postergado unos días este evento, va a haber muchas bandas locales, muchos músicos que también de aquí disfrutarán de tu presencia. Sí, igualmente, es un placer enorme compartir con todos los colegas, con todos los amigos, todos sabemos que venimos con este bien común, este fin de poder compartir la cultura argentina, trayendo nosotros un poco de nuestra tierra santiagueña. Y bueno, teniendo en cuenta que, como te decía recién, es una zona que hacía un tiempito que no veníamos y que venimos con este nuevo material. Así que bueno, agradecido y conformes con todo, sobre todo con el cariño, el respeto de toda la gente y con esas ganas que tienen todos de poder armar una fiesta tan popular y tan querida por toda la gente aquí, ¿no? Roxana, mes de la lucha de la mujer, cuarto abrazo musiquero, un especial, imagino, abrazo, llegarás desde arriba al escenario hacia todas las mujeres presentes, porque te identificás como una luchadora. Y por supuesto, obviamente, obviamente que aquí, con la presencia femenina, con el deseo de que en esta lucha no sea en vano, de que se siga, de que no se sigan postergando más los sueños de las mujeres, el hecho en la expresión cultural, sobre todas las cosas también, ¿no? De que haya más mujeres que canten, que sientan ese amor y esa pasión que tienen adentro y que lo puedan expresar y sacarlo y compartirlo, es muy importante. Así que me parece que es una lucha que se va a seguir, se va a seguir y que no hay que aflojarle, hay que darle la continuidad necesaria para poder seguir adelante. Así que yo me sumo, obviamente, sin extremos, porque no me gustan los extremos tampoco, no me considero feminista, sí me considero una compañera que en lo que pueda dar una mano, siempre voy a estar, teniendo en cuenta que, bueno, que siempre ha sido, lamentablemente, la parte femenina está como postergada en el tiempo y por una cuestión social, por una cuestión ya de histórica también, ¿no? Histórica, que bueno, que se viene aguantando hace muchos años y que me parece que es el tiempo de revolución y de evolución en las mujeres y de estar al lado de ustedes, no estar ni siquiera adelante. Nuestra intención, creo yo, como madres que somos, como con la sensibilidad que caracteriza a la mujer, poder estar siempre a la par de ustedes, de los hombres y poder seguir este camino de los sueños, porque simplemente es eso, es seguir el camino junto a ustedes, al lado. Roxana, la última. San Genaro es una ciudad de muchos eventos, de muchas bandas, muchos músicos y muy festivalera. También de muchos bailarines. ¿Van a poder acercarse a bailar esta noche? Pero, por supuesto, esa es la idea. La idea es el festejo, es el encuentro, es la amistad, es vibrar con la cultura nativa, con todo lo que nos identifica en el mundo. Justamente de eso se trata, tratar de unirnos, de que se arme una fiesta de mancomunión, de hermandad, de los pueblos. Y la intención del folclore siempre va a ser esta, en nuestro caso santiagueño, el hecho de poder llegarnos a un lugar tan lindo, de esta zona, es hermosa. Realmente hemos venido a muchos lugares cerca y sabemos la gentileza de ustedes, conocemos que son hombres de campo y ese encuentro para nosotros es hermoso, porque nosotros más que de campo somos de monte. Pero bueno, está ahí las ganas, el deseo de unirnos y que se armen estas fiestas realmente populares. Es hermoso y a Ariana le agradezco de corazón este encuentro, así que con todos, un abrazo fraterno para todos y nos vemos. Que disfrutes entonces de la estadía aquí como nosotros de tu presencia, muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo, un buen año para todos, les deseo de corazón que sigan adelante y que nunca bajen los brazos, sobre todo las mujeres por esos sueños tan deseados que tenemos. Un abrazo. Roxana Carabajal, entonces, en la previa, el lujo que nos dimos de charlar con la artista que estará cerrando este cuarto abrazo, Musiquero. ¡Gracias!